¿Cómo, de qué estás hablando, y a todo esto, cómo es que Jorgito, fue para allá, y se quedó atrapado, o cómo es que tú no fuiste con él, tenías que ir con él? Yo solo quiero, ir a salvar a Jorgito, el pobre debe de estar asustado, con todos esos zombies de nuevo. ¿Qué? Aguanta pero sin vergüenza, porque no me habías dicho, que había zombies, porque hay zombies, en ese universo, no debería haber, se supone, que nosotros, eliminamos, a los zombies, no podría haber, más zombies, en otro lado. Jorgitos y viejas, todos los zombies que estoy viendo, hasta ganas de llorar, te darían. Pues me contó, que fue lo que hizo, que en lugar de convertirte en zombie, te convirtieras, en un super humano, él te dio un sedante, porque pensó, que ibas a morir, sin embargo, tu adrenalina se alteró y tu sangre empezó a correr, más rápido. Entonces, solo tenemos, que recuperar, a Jorgito y a Gostón, y traerlos de vuelta, y así ese universo, se salvará del apocalipsis zombie. No es tan fácil así, como nosotros tuvimos, nuestra invasión zombie, ellos tendrán que afrontar la suya, que Jorgito, y Gostón, estén allá, harán solo que ese universo, sea más difícil de recuperarse. Pues abre de una vez ese portal, que ya nos estamos tardando mucho, ellos podrían, estar en peligro. No tan rápido, antes de que vayas, debes de saber, que no debes, encontrarte, con estas personas. Y esos quienes, son y porque dices, que no debo, de encontrarme con ellos. Lo que está pasando, en ese universo, tiene que ver con esa niña, al parecer, hay un vínculo, que la mete en todo, esto de los zombies. A mi no me importa, esa niña, ni ese wey, a mi me importa, ir a salvar a Jorgito, y a Gostón, así que date prisa, abreme, el portal, que no queda mucho tiempo, para que empiece, el evento de Garena, o por fin, pondrán la nueva incubadora. De hecho, el portal ya está abierto, está por allá, y yo los voy a estar viendo, desde mi computadora, ya que si voy con ustedes, podríamos, quedar todos, ahí, atrapados, así que una vez que vea que estás con ellos, los sacaré, de una de ahí. Bueno, vayamos, a salvar a mis amigos, que digo a mis amigos, a mis mejores, amigos, a los que a pesar de no aportar mucho, siempre, me defendieron, de todo, allá voy amigos. Pero que valiente es ese niño, es el niño que juega Free Fire, más valiente que conozco. Niño Free Fire, ¿estás listos? Puede, que cuando entremos, podamos, encontrar cosas, muy feas, en el otro universo. Estoy listo Nicole, ustedes, son lo único que me quedan, vayamos por nuestros amigos, y salvemos al mundo de nuevo. Bua-a-a-a-a-a-a. Bua-a-a-a-a-a-a. Oye niño Free Fire, creo que me rompí una pezuña, ¿tú cómo te encuentras? Estoy, bien, solo que me gusta el dolor a paimento, me recuerda, a mi México querido. Ahí, mi México querido, siempre lleno de cosas, tan exquisitas, de buena gastronomía, y odiada por algunos países. Güey, no manches, que no ves que estamos, en un lugar, donde hay zombies, y sacas tu bro momento. Tranquila Nicole, recuerda, que ya estuvimos, en una invasión zombie, no creo que los zombies, de por aquí, sean más fuertes, que los de nuestro universo. ¿Escuchaste eso, Nicole? Fue un sonido, muy raro, quédate a mi lado, puedo que esto sea un poco peligroso. Niño Free Fire, ¿acaso eso fue un zombie, o qué fue eso? Vámonos, Nicole, no sé por qué siento, que algo se acerca, no debemos estar en la calle, solos. Date prisa, que no podemos, morir, aún, tenemos, que encontrar a los chicos, y irnos cuanto antes. Dos horas después. Niño Free Fire, ¿qué estás viendo? ¿Acaso, está muy feo? Hay muchos zombies, en la calle. Veo unos cuantos, veo a unos grandotes, a unos que parece que mutaron, y a unos normales, yo creo que apenas, están mutando, creo que podríamos, con ellos, traje mi katana, podría matar a un par de ellos. Pasar la noche hoy, será nuestro único, objetivo, ya que encontrar, a Jorgito, estará muy complicado, con las calles llenas de zombies. Entonces, hay que ir rápido, no podemos, quedarnos aquí arriba a esperar, a que se vayan, tenemos que ir nosotros mismos. Espera Nicole, estoy viendo algo, no sé qué es, pero parece familiar, espera veo bien. Pero qué mierda, es eso, que estoy viendo, acaso, ese es, Jorgito, vestido, como yo, porque es un zombie Jorgito. ¿Qué? Déjame ver, no puede ser que Jorgito, sea un zombie, no podría ser un zombie, él no dejaría que lo mordieran. Espérate Nicole, hasta para allá, déjame ver bien, si es Jorgito, o tal vez a alguien, que se parece a él, porque según que recuerde, no usaba esa ropa, cuando me fue a ver. Pero date prisa, yo también quiero ver si es Jorgito, o no, el pobrecito, no merece que le pase esto. Nicole, lo siento, pero si es Jorgito, creo, que llegamos tarde, creo que fue mordido por algún zombie, y el pobre no pudo escapar. Jorgito, siendo un zombie, Jorgito, comiendo personas, no, no puede estar pasando, ¿no? Amigos, ¿qué es lo que está pasando, porque mi mejor amigo, es un zombie? ¿Por qué está pasando esto, porque llegué tarde a salvarlo, amigos, que debería ser, no olvides, decírmelo en los comentarios. Me gustaría mandar un fuerte saludo, y un abrazazo para Ilich Rodríguez, por hacerse miembro del canal, gracias por invitarme esos taquitos, un abracito. Me gustaría saludar a, Jonathan León, por hacerse miembro del canal, gracias compadre, por todo el apoyo, un saludo. Me gustaría mandar, un saludo a Valentino, por hacerme miembro del canal, compadre, muchas gracias, por invitarme los tacos. Hola que tal amigos, gracias a todos, los que se hacen, miembros del canal, gracias por todo el apoyo, me gustaría mandarle, un saludo a, Escobedo Pérez, Arianna, Barucha amiga, gracias por invitarme los tacos, te quiero mucho. También me gustaría agradecer a mi compadre, Juan de Dios, por hacerse miembro de nuevo del canal, carnal gracias a te, aún puedo comer, xd, también saludar de nuevo, a Eduardo que juega Gameplays, 84. Vayan a apoyarlo en su canal, sube buenos vídeos. No olvides que tengo un canal de Twitch, en el cual hago directo diarios, y un canal de Youtube, donde subo, contenido semanal. Hola amigos, como están, me gustaría mandar un saludo, a las siguientes personas por seguirme en Instagram. Un saludo para Cubas Geralt, un saludo para Tadeo Goku, un saludo para HiWave 420, un saludo para Angel Eduardo 597, un saludo para Jampagra Ian. Un saludo para Pérez, también para Ki, para Chino, para Tadeo, y para Frank que siempre me están apoyando en Instagram, gracias por todo el apoyo, los amo, recuerden que si me exigen los voy a saludar. También recuerden que las personas que se hagan miembros del canal, tendrán acceso al vídeo un día antes de que sea publicado. Y bueno si les gustó el vídeo no olviden regalarme un like, suscribirse al canal para más contenido así, recuerden que este tipo de vídeos me lleva un poquito pues a editarlos, y recuerden que tengo un canal de videojuegos, que te lo estaré dejando aquí en una de estas notitas que están apareciendo en pantalla, así que nos vemos. Y recuerden que el tío James, los ama, gracias por ver.